Como hemos visto anteriormente en este canal, existen docenas, si no es que cientos de tipos de municiones especiales para diferentes propósitos, todo dependiendo del tipo de arma o incluso si es armamento de artillería montado en vehículos. Hemos cubierto todos los tipos de municiones especiales y extrañas en armas de fuego personales, escopetas e incluso tanques, pero el día de hoy es el turno de las aeronaves. Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy examinaremos a detalle todos los tipos de municiones que existen para los aviones y helicópteros de combate, ya se dije la palabra municiones muchas veces. Cabe aclarar que no mencionaré modelos específicos de aviones o para qué aeronaves cada una, hay algunas variantes que están disponibles únicamente para determinados vehículos aéreos, encontrando mayor diferencia entre los utilizados entre aviones y helicópteros, pero el propósito del video es mirar la mayor cantidad de variantes posibles y sus funciones. Así que bueno, comencemos de una vez. La más común de todas es la denominada munición perforante o AP, la cual son la opción popular por excelencia. Aunque en la mayoría de armamento estas otorgan un extra de potencia, cuando hablamos de batallas aéreas, esto es lo que se conoce como opción predeterminada, gracias a su barato y fácil método de fabricación. Estas están recubiertas de un material blando como lo vendría siendo el plomo o el cobre, pero con un núcleo sumamente sólido a base de wolframio o uranio empobrecido. Cuando estas impactan otra aeronave, su propósito es fragmentar su cubierta para que el núcleo supersólido penetre en el fuselaje, atravesando varias capas de metal para llegar al motor o partes importantes para detenerlo, como también a los controles para que el piloto no pueda maniobrar, al tanque de combustible no para incendiarlo pero sí para que el vehículo quede sin el mismo y deba bajar a tierra o directamente para neutralizar al piloto. Y son identificables por no poseer un color particular en su punta, siendo de color cobre o color metálico, aunque algunas variantes pueden poseer la punta en color negro. Posteriormente tenemos la munición incendiaria, compuestas de un núcleo a base de fósforo o de algún otro material inflamable. Al impactar un objetivo, ésta se libera, lo que en contacto con el oxígeno del ambiente y la fricción del impacto, enciende su mezcla. Ésta es capaz de encender otros materiales como madera, paja y en este caso su objetivo, el combustible del avión enemigo. Realizar la labor de ingeniería para desarrollar esta munición fue más complicado de lo que parece, ya que los tanques de combustible suelen tener un grosor considerable para evitar perforaciones. Incluso si estos eran perforados antes, no se lograba conseguir la ignición del mismo, debido a que en el interior del tanque no hay oxígeno disponible. Sin embargo, se consiguió desarrollar este proyectil de punta semisólida para poder perforar y expandirse lo suficiente al impacto, lo que deja un hueco más grande en los tanques de combustible para poder dejar pasar el oxígeno, y con un núcleo dividido usualmente en dos recámaras diferentes de material incandescente, lo que aumenta la probabilidad de la ignición. Cuando uno de estos disparos es efectivo, a la aeronave no le queda mucho tiempo de vuelo, teniendo solo tres opciones. Apagar el motor para evitar el flujo de combustible y que quizá se llegue a apagar el fuego. Acelerar e intentar coger la mayor altura posible para que el incendio se sofoque, lo cual aumenta el flujo de combustible, así que es algo bastante peligroso. O la última opción, abandonar la nave a punto de explotar. Y podemos identificar esta munición por su punta en color azul. Otra cosita interesante que utiliza material incandescente en su interior son las conocidas como trazadoras, ojivas cubiertas de material inflamable, lo cual lo convierte en una pequeña esfera de luz que viaja a gran velocidad. Usualmente se coloca una de estas cada cuatro o nueve rondas, para así lograr entre ráfagas, lograr divisar, de mejor manera, qué tantos ajustes de puntería debes realizar para dar en tu objetivo. ¡Oh, me vengo! Son ligeramente menos sólidas que una bala perforadora, por lo que su efectividad contra vehículos es limitada, y es más bien una herramienta que un cartucho destinado a causar daño. Incluso si este da en el tanque de combustible, su fuente de calor no es lo suficientemente fuerte para encenderlo, y su dureza puede que incluso no sea suficiente para perforarlo. Y podemos identificar este tipo de cartucho por su punta en color naranja o rojo. Debido a que esta cosa era prácticamente inútil para derribar aeronaves enemigas, causando daño solo en la estructura externa sin llegar a las partes importantes, se creó la munición trazadora perforante. Una munición igualmente simple, constando de una ojiva con punta de fósforo y un núcleo de tuxteno o uranio empobrecido para lograr divisar tus disparos y realizar los ajustes de puntería necesarios, pero ahora los disparos no causarán cosquillas e irán dirigidos a perforar partes importantes del funcionamiento de la nave, o neutralizar al piloto. En realidad no hay mucho más que decir al respecto, y podemos identificarlo por su punta en color rojo con negro o color morado. Pasemos a algo más interesante y destructivo. Las municiones de alto explosivo son utilizadas para destruir grandes partes del fuselaje de un avión o helicóptero, dañando sus motores, hélices o composición aerodinámica desde afuera. Estas tienen en su interior un pequeño percutor junto con una carga explosiva para detonar al impacto, y los daños que puede llegar a causar son enormes. El trabajo de estas es arrebatar la habilidad de volar a cualquier nave que esté en el aire, mutilando grandes trozos de ella a la par que la desestabiliza, e incluso si los disparos ocurren muy cerca del tanque de combustible podría incendiarlo o hacerlo explotar. Sin embargo solo causa daño superficial, por lo que de igual manera se coloca una cada tantas rondas para golpear las partes debilitadas por los cartuchos anteriores, y así tener vía directa a las partes más sensibles de un avión. Incluso un disparo de estas cosas bien colocado en la cabina del piloto fracturará todo el cristal y noqueará al mismo con la onda de choque, aunado al cambio abrupto de la presión del aire, lo que lo dejará fuera de combate, y si este logra resistir, el daño causado en los controles podría ser suficiente para que ya no pueda continuar, y es rápidamente identificable por su punta en color gris. A este se le adjunta la variante explosiva trazadora con punta gris con rojo, que en resumen es lo mismo solo que la puedes ver mientras viaja en el aire. Y por último tenemos la munición más peligrosa y letal que considero puede dispararse en una batalla aérea. Estas son las rondas denominadas de alto calibre, toscas ojivas redondeadas que viajan a gran velocidad y pueden alcanzar su objetivo hasta 2 kilómetros de distancia. Hechas a partir de materiales semirrígidos como el plomo en plata, cumplen la función de balas expansivas. Así es, balas expansivas para aviones. Claro, su objetivo no es causarle hemorragias a una nave, pero sí aumentar su diámetro al momento del impacto, y aún así seguir penetrando entre el material para causar un enorme hueco de profundidad considerable. Podríamos compararla incluso con la munición Slug disparada por escopetas. Un par de disparos en algunas de las extremidades de la aeronave, junto con la resistencia del viento, podría causar que ésta se arranque violentamente dejándola sin alas, hélices o cola. Pero si este impacta en lo que consideramos el cuerpo del vehículo, pues no será bonito tampoco. En su trayecto esta cosa romperá cables, tuberías, circuitos y arrojará metralla más allá de lo que pudo llegar, dejando obstruidos muchos de los mecanismos con un solo disparo. La única manera de sobrevivir a esto es debido a su estructura no tan rígida, lo que causa que la ojiva se desvíe al momento del impacto, ya que para que penetre debe golpear el fuselaje de la manera más perpendicular posible. Y podemos identificarlo rápidamente debido a su forma redondeada con algunos bordes planos o completamente redondeada. En realidad no hay un código de color para estas cosas y solo podemos sacarla a flote viendo que es diferente a las demás. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya parecido informativo y entretenido. Recuerda que si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Por cierto, las membresías VIP del canal han sido modificadas para darles mayores beneficios, como elegir el tema de los videos, encuestas exclusivas, promocionar tu canal de YouTube, tu Twitch, tu red social o lo que tú quieras, e incluso decirme directamente que haga un video de un tema en específico, claro, acorde al canal. Un saludo especial a los sargentos de este mes quienes me ayudan para traerles este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyar al canal, da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa. Recuerda seguirme en mis redes sociales para no perderte contenido sobre la creación de los videos y sígueme en Twitch donde jugamos cositas tácticas y les regalo videojuegos porque los amo. Yo soy Sierra y me despido.